Y la presidenta del Consejo de Ministros ha prorrogado el estado de emergencia en 270 distritos ubicados en 61 provincias de los departamentos del país por el peligro inminente de las lluvias. En la región La Libertad son 56 distritos. A través de las normas legales del Diario Oficial El Peruano se extendió la declaratoria de emergencia por peligro inminente de lluvias intensas en 56 distritos de la región de La Libertad. Frente a ello el subcrediente de Defensa Civil del gobierno regional, Wilfredo Agustín, señaló que se tiene reporte que hasta este último martes el distrito de Guaylías, ubicado en la provincia de Patás, es el más afectado producto de las precipitaciones. Me acaban de escribir hace unos minutos de funcionarios de Guaylías, de Defensa Civil, informando que han tenido afectaciones por lluvias. No, solamente antes de entrar al CED me decía que era por lluvias. Seguramente lo típico que hay en nuestra sierra producto de las lluvias es deslizamientos, introducción del tránsito y en algunos casos afectaciones de viviendas. Hasta el momento la estadística es que solo hemos tenido, por ejemplo, en instituciones educativas dos afectaciones, tanto en Bolívar como en mismo Chugay, en Sánchez Carreo, pero nada más hasta el momento. Esperemos ya, estamos saliendo del periodo de lluvias, esperamos que la tendencia sea esa. Esta declaratoria se empezó a partir de marzo del año pasado. Ahora con este nuevo decreto supremo se sumó cuatro distritos de la provincia de Patás y Bolívar. El funcionario dio detalles también de las afectaciones que se registraron debido a las lluvias, desde octubre del 2023 hasta la última semana del mes de marzo del presente año. Cerca de mil personas afectadas, cerca de 500, 400 y un poco más personas damnificadas, cerca de 15 kilómetros de vías que han sido interrumpidas y que rápidamente se han logrado rehabilitar. Y yo ahí debo reconocer el trabajo que viene haciendo tanto el ejército, el Ministerio de Vivienda, nuestra propia gerencia de infraestructura que están realizando la limpieza, la descomatación y las intervenciones que siguen. Tenemos ahora una excavadora en Poroto, trabajando en la limpieza de descomatación del río Moche, por más que el río baje, nosotros tenemos que seguir, tenemos maquinaria que va a entrar en la provincia de Escope, entonces el trabajo sigue. Finalmente la presidencia del Consejo de Ministros prórrogó el estado de emergencia a nivel nacional a 270 distritos ubicados en 61 provincias de los diferentes departamentos del país. Ahora, de acuerdo con el decreto supremo que oficializa la medida, el cual se publicó este último martes, se extenderá durante 60 días a partir de este 4 de abril.